Bueno, nosotros teníamos planificado una planificación en conjunto con el sindicato Sejún que habíamos definido a fines del año pasado, en diciembre. Teníamos planificado distintas actividades durante este primer semestre y en el avance del semestre, de los contactos en distintos frentes, en distintas mesas de trabajo, nos habíamos propuesto, en conjunto, poder llegar a esta primera semana de julio con una definición clara de la propuesta de recomposición, de la posibilidad de recomposición salarial para el segundo semestre. Esto no ha sido posible pese a tres reuniones de paritaria salarial donde se fueron ajustando los términos de la propuesta del tribunal. Hay algunos aspectos que, desde el punto de vista del tribunal, resultan de muy difícil atención en lo que es el pliego de requerimientos del sindicato, en los elementos que deberían estar presentes en una propuesta de recomposición salarial. El principal obstáculo que estamos viendo, y es muy preocupante para los días que siguen y los meses que siguen, es que la propuesta del tribunal está directamente vinculada a los ingresos del Poder Judicial y al financiamiento posible de una propuesta salarial de recomposición. El sindicato, por su parte, lo que pretende es acelerar, en el menor plazo posible, la recomposición completa de lo que entiende que se ha acumulado como disminución del salario del personal judicial 2020-2021. Entonces, la situación en la que estamos es una situación compleja, porque no tenemos una visión equivalente en cuanto a los plazos posibles para lograr la recomposición salarial completa que se reclama, porque se está pretendiendo que, en pocos meses, el Poder Judicial recupere el nivel salarial que se tenía a diciembre del año 2019, y eso, en términos de ingresos del Poder Judicial, resulta absolutamente imposible. Lo que hemos transmitido es que se está haciendo la propuesta en el mayor nivel posible, en porcentaje ofrecido, y en el menor tiempo posible, limitado por los ingresos del Poder Judicial, que se ha explicado claramente cuáles son las fuentes y cuáles son los límites.